Música Dentro nuestro tenemos mucha ilusión, muchas ganas de volver a llevar la Copa a Italia, a Milano y ojalá que podamos hacer un gran partido, podamos llevarnos el resultado y llevar la Copa a Milán. Seguramente que es una temporada muy positiva para mí y para mi familia, hemos conseguido objetivos importantes con el Inter como la Supercopa Italiana, la Copa Italia. Tuve la posibilidad de jugar hace 6 meses la final del Mundial y hoy me toca afrontar al Manchester City en una final de Champions League. Estoy muy contento, muy contento de este presente, de esta temporada que pude realizar y ojalá que lo podamos coronar de la mejor manera. Noi chiaramente sappiamo domani el tipo de partida que deberíamos hacer. Dubbiamente sappiamo que el Manchester City es la squadra en este momento más fuerte al mundo, lo ha demostrado también en las pocas confías que han tenido, pero sabemos el percorso que hemos hecho, somos orgullosos de haber llegado hasta aquí. Y haré todo para hacer una partida increíble concentración, sabiendo que deberíamos limitar los errores, hacer el máximo porque enfrentamos una squadra muy fuerte. Tenemos que ser estable en las finales, defendiendo bien, atacando mucho control, somos un maestro para defender, en el medio o en el deep, muy bien y tenemos que ser paciente. Lo más importante en este tipo de juego es pensar que somos 0-0, pensando que estamos perdiendo, y no estamos perdiendo, es 0-0. Y los equipos italianos con 0-0 pensan que estamos ganando, y no estamos ganando, es 0-0. No, no estoy aquí para discutir el average y el correcto convertido por Erling Haaland scoring goals. Si tienes doubts sobre Haaland scoring goals, serás la única persona. No tengo nada de doubts, así que mañana estará listo para nos ayudar a ganar la Champions League. No esperamos que haya sido un juego open. No creo que eso pasa mucho en las finales. Así que creo que tenemos que entender que no tenemos que estar nerviosos demasiado rápido. Y, tal vez, no tendremos muchas chanceses en el principio, pero tenemos que intentar jugarlo como lo que hacemos, y ser confortable con nuestro juego en el juego. Y, tal vez, no tendremos que encontrar las abiertas y comenzar a crear chanceses y ganar algunas goles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!